Yo quiero estar con el Señor En un lugar que ha preparado Calles de oro o mar de cristal Algo que no has imaginado Será algo bello sin igual Será algo por todos amados Será una eterna primavera Será siempre un bello amanecer Será cosa que ojo no ha visto Y yo quiero estar listo Para estar con el allá Yo quiero ver Jerusalén Ahora en su nuevo estado Y ya jamás la destruirá La capital del gran reinado Habrá un coro angelical Será por todos escuchado Será una eterna primavera Será siempre un bello amanecer Será un bello amanecer Será un bello amanecer Cosa que ojo no ha visto Y yo quiero estar listo Para estar con el allá Y yo quiero estar listo Para estar con el allá Si yo quiero estar listo Como el mar Amanecer Y yo quiero estar listo Oro syica Oro syica Oro syica Oro syica